Música ¿Qué onda youtuberos? Los saluda su amigo Chahidrián Y en esta ocasión haremos un unboxing de un adaptador USB para lo que es la entrada de micrófono y audífonos Muy bien, procedemos a abrirlo Tiene un poco de las características y todo eso Pero la verdad es algo muy fácil de usar Simplemente es un adaptador USB para lo que es la entrada de micrófono y audífonos Ya que la mía se descompuso y no sirve Todas las computadoras tienen nativamente estas dos entradas Si se te llega a descomponer, esta sería una solución Ya que nada más lo conectas USB Y funcionará correctamente Podrás conectar audífonos de 3.5 milímetros Y tu micrófono que regularmente usas Muy bien, véanlo bien El costo es alrededor de 100 pesos La verdad es muy barato Y muy útil Bueno, espero que les haya gustado Suscríbanse a mi canal Y nos vemos hasta la próxima Bye Bye